Existen tres maneras de contarnos historias o contarnos la realidad de un fenómeno, como puede ser el del desempleo. Como decía, hay tres maneras de contarnos su realidad. Una es aportando datos falsos, otra es aportando datos medio falsos o medias verdades y otro es aportando estadísticas. Pues sí, de esto saben mucho los gobernantes. De esto saben mucho los diferentes gobiernos, los diferentes responsables del llamado ministerio, diría yo, del desempleo. Porque claro, hablar de un ministerio de empleo, pues suena casi a chirigota, ¿verdad? Bien, pero ese es otro tema. Vamos a hablar ahora, o voy a dedicar los próximos minutos, a ver qué hay de cierto en esas aseveraciones que ha hecho la ministra de Economía, la señora Nadia Calviño, cuando dice que la reactivación de la economía española está ya en marcha, que hay indicadores macro que así lo corroboran. Y dice, además, que los datos del empleo de este mes de agosto están bastante bien, y se ha quedado tan contenta y tan oreada. Pues bien, vamos a ver qué hay de cierto en todo esto en los próximos minutos. Bienvenidos todos, un día más, a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Mirad, no se puede decir que la reactivación de la actividad económica está muy bien o está ya en marcha, porque no es cierto. Es verdad que la actividad económica se ha movido un poquito en este verano. Es verdad, pero claro, es que veníamos de un proceso de hibernación, de paralización total. En consecuencia, a nada que se mueva la economía, pues evidentemente hay una positividad. Pero de ahí a hablar de que estamos ya, o tenemos ya en marcha, una reactivación de la actividad económica en España, me parece, no voy a decir que muy arriesgado, me parece casi casi provocador, porque no es verdad. Y usted lo sabe, señora Nadia Calviño. Bien, en agosto del año 2017, la Comisión Europea lanzó oficialmente un mensaje del que yo me hice con uno de mis vídeos hace ya tres años, precisamente en el verano del año 2017, un vídeo que se titulaba la Comisión Europea anuncia oficialmente el fin de la crisis, donde, pues trataba de demostrar que eso era radicalmente falso, como el tiempo ha demostrado, una vez más. Bien, los datos del paro que hoy hemos conocido son bastante esclarecedores. Por un lado tenemos el dato objetivo, por otro lado tenemos la interpretación que se puede hacer de él, y por otro lado tenemos, pues, la lectura entre reglones. Dicen los datos oficiales del paro que han sido dados a conocer hoy, que el número de desempleados ha crecido en el mes de agosto, un mes tradicionalmente malo en este sentido, porque el mes de agosto siempre es un mes en el que se produce un incremento del desempleo bastante notorio, ha sido, en este mes de agosto del año 2020, de 29.780 desempleados más, es decir, un 0,79% de incremento. Esto hace que el total de desempleados en este país ascienda a 3.800.2.914 personas. Bien, el dato es un dato evidentemente malo, porque es un incremento del desempleo, pero hay que decir también que, bueno, es el menos malo de todos los que ha habido desde el año 2016, es decir, desde el año 2016 se han producido, o se produjeron unos incrementos del desempleo mayores que los que han tenido lugar en este mes de agosto. Bien, entonces, en el momento que se produce un incremento de desempleos, evidentemente no se puede decir que la economía o que el dato es bueno, se puede decir que, como mucho, el dato es menos malo de lo que cabría esperar, pero no se puede hablar aquí de positividad, porque obviamente que se lo cuenten a las familias de cada una de las 29.780 personas que han perdido su empleo en el mes de agosto. Claro, yo me pregunto, estos son los que lo han perdido, y aquellos que no se han apuntado todavía al desempleo, porque opinan que no sirve para nada. Esos no constan en los datos oficiales, pero tampoco están trabajando, y eso, de alguna manera, sí lo contempla la encuesta de población activa. Bien, esto cabe decir respecto del desempleo. ¿Qué decir de los cotizantes? Es decir, de las cotizaciones a la seguridad social. Pues que han sido un incremento medio de 6.822 cotizantes, más los que ha habido con relación al mes precedente, hasta hacer un total de 18.782.000 cotizantes. Esto significa estos 6.822 significan el 0,04% de incremento con relación a los habidos en el mes de julio. Claro, en el mes de julio y agosto los cotizantes sumaron 333.709 personas. Este dato, pues, lo ha balanceado a bombo y platillo la señora Calviño en los diferentes foros en los que ha estado en estas últimas jornadas. Pero claro, lo que no decía la señora Calviño es que en estos datos no estaba contemplado todavía, porque no se conocía el dato, del número de cotizantes que se iban a dar de baja a la seguridad social el día 31 de agosto. Es decir, el último día. ¿Sabéis cuántos cotizantes se han dado de baja el día 31 de agosto? ¿Queréis que os lo diga? Pues han sido nada más y nada menos que 211.566. De esto no dijo nada la señora Calviño. Y lo sabía. Porque aunque no era un dato oficial, era un dato anticipado de la que ella estoy absolutamente convencido que sólo con dos o tres días antes tenía pleno conocimiento. Pero, claro, esto no vende. Vende lo otro. Vende lo bien que vamos, lo reactivada que está la economía y lo estupendamente bien que va todo. Cuando eso no es verdad. Y no es verdad porque más allá de lo que os he contado hay que decir que aquí hay mucho maquillaje. Porque no podemos olvidarnos de lo que está pasando con todas las aquellas personas que están sujetas a día de hoy a un expediente de regulación temporal de empleo o ERTE. Sí, no podemos olvidarnos de las 812.438 personas que están a día de hoy todavía en un ERTE. Es verdad que 306.000 salieron en el mes de julio de esta situación excepcional de temporalidad. Mi pregunta es ¿cuántos de los que salieron van a volver a incluirse en un nuevo ERTE en este mes de septiembre? ¿cuántas personas más van a tener que incluirse en esta situación excepcional de temporalidad que sumar a esas 812.000 personas? Porque, claro, esto no se dice. Pero es que son muchísimos, muchísimos miles los que van a sumarse a esta situación porque si así no fuera entonces nos encontraríamos a efectos oficiales con algo todavía peor. Serían parados oficiales. Daros cuenta que un trabajador en tanto en cuanto esté sujeto a un expediente de regulación temporal de empleo no está a efectos oficiales parado. Está percibiendo un subsidio, una especie de subsidio, una prestación por parte del Estado pero ese trabajador a efectos oficiales no está parado. La pregunta es el día 9 de septiembre la Comisión Tripartita Gobierno Patronal y Sindicatos se va a reunir para ver qué es lo que hacen con los ERTE una vez que llegue el día 30 de septiembre. Los van a prorrogar? Van a dejar que decaigan? ¿Qué va a pasar con la caducidad de estos ERTE? Es una buena pregunta. Yo ya me he decantado muchas veces en varios vídeos precedentes y he dejado claro que hay que ayudar y hay que apoyar los ERTE de aquellas empresas que tienen posibilidades de salir adelante pero que no se debe de hacer con aquellas otras que no tienen posibilidades de hacerlo. Ya sé que esto puede popularmente o puede considerarse que no es políticamente correcto pero no se puede mantener aquello que no es mantenible y lamentablemente hay empresas que se van a tener que reconvertir que van a tener que rehacerse de alguna manera que transformarse pero lo que no puede ser es mantener como si fuera pues a través de una inyección ¿verdad? pues el mantenimiento de una vida que se acaba o que se agota o que se ha agotado y esto lamentablemente es la situación en la que se encuentran muchas empresas pero claro ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Debemos de saber que entre 3.000 y 5.000 millones de euros le cuesta al Estado es decir a nuestros bolsillos el mantenimiento de los ERTE en este país claro es tremendamente duro para un gobierno imaginaros que no prorrogaran los ERTE ¿qué es lo que pasaría con los datos oficiales del paro del mes de octubre cuando nos lo dieran a conocer? pues que para empezar esos 812.438 personas o trabajadores sujetos a un ERTE pasarían automáticamente a engrosar las filas del paro es decir casi un millón que yo creo que van a ser más porque en septiembre se van a sumar muchos más ¿vosotros creéis que políticamente esto es aceptable o asumible por cualquier gobierno? pues no y van a hacer lo posible y lo imposible aunque sea estar tirando el dinero a un pozo sin fondo para que esto no suceda porque claro esos son votos que se le siguieran muchos votos y aquí para los políticos lo que prevalece son los intereses particulares y de partido antes que los intereses generales de todos en fin poco más tengo que contaros únicamente yo no sé la señora Calviño sigue hablando de un incremento de un 10% del PIB en este previsible para este trimestre para este tercer trimestre sigue hablando de que los rebrotes podrían condicionar esas previsiones ya están echando la culpa a los rebrotes señora Calviño somos ya un poquito mayorcitos la economía está mal por no decir que muy mal no le eche la culpa a los rebrotes las previsiones de las que usted está hablando a mí me parece que son descabelladas veremos a ver pero si no se cumplen al final le va a echar la culpa a los rebrotes cuando la verdad es que la economía no tira porque la actividad productiva está muy parada porque no hay consumo porque el ahorro se está dedicando a guardarse ante lo que pudiera venir y porque pues para qué hablar de los llamados préstamos ICO yo llamo los llamados préstamos estafa ICO esto también generará muchas cosas porque claro es muy fácil decir lanzo una línea de préstamos ICO eso lo que significa es que si te vas a un banco y le pides un préstamo si eres una pyme y reúnes ciertas condiciones o un autónomo pues te lo dan pero claro el banco está encantado de la nada te va a dar un dinero que se acaba de inventar simplemente con un apunte contable te lo hace llegar a ti para que tú reinicies tu actividad si lo consigues estupendo porque eso va a generar actividad y entre otras cosas le va a generar impuestos al Estado y si sale mal al banco le importa tres pitos tú tiras al garete el banco seguirá ganando porque el Estado garantiza el 80% del préstamo inicialmente otorgado por la entidad financiera si es un autónomo o una pyme o un 70% si es una gran empresa con lo cual aquí el cambalache se lo tiene montado siempre entre los mismos esto es una tomadura de pelo y conviene desenmascararlo en la medida que sea posible por lo tanto cuando escuchéis los datos del paro cuando escuchéis los datos de las cotizaciones a la seguridad social cuando os hablen de los ERTE y cuando os hablen de los ICO tened en cuenta que lo que os van a contar a través de la pequeña pantalla o de algún otro medio de desinformación generalista será algo muy distante de la verdad porque será o una mentira o una verdad a medias o simplemente una estadística gracias amigos por la atención que habéis prestado un día más muchas gracias si queréis suscribiros al canal podéis hacerlo sin más y hasta muy pronto os envío como siempre y saludos fraternal de salud y libertad